Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Para hacernos la vida mejor, paso a paso Ahí estamos conectados con ustedes hoy para hablar de las enfermedades respiratorias en los niños De una vez leo, le parece si vamos a la vida real Historias de la vida real, pasa todos los días ¿Cómo le fue a usted con sus niños y las gripas? Muy bien, yo voy a compartir varios trucos con las gripas Tengo algo muy especial, a medida que vamos avanzando con el programa Lo vamos a hacer, aquí tenemos uno muy especial Un truco, un invento, no sé si es de Mónica Pero me tiene descrestado con eso Pero eso lo vamos a ver a medida que avancemos en el programa Porque lo que llega aquí son nuestras invitadas de En la vida real La vida real, historias de la vida real A todos nos pasa, no crean que son ustedes los únicos Uno a veces se siente, como decía el alcalde en nuestro primer programa Que a uno es al único que le pasa Pero se siente muy tranquilo cuando se da cuenta de que no Y a todos nos pasa Y nos ha pasado, como le ha pasado a María Alejandra Que hoy nos acompaña con su hija Antonia, esta hermosa mujer Y viene además con Pacha La nana Hay un término más bonito para nombrar a la nana Pacha Pacha es la que atiende a Natalia cuando le Pacha algo Pacha está ahí cuando Pacha algo Bienvenidas, esto es la vida real Aleja, Pacha, Toña, ¿cómo están? Hola Mónica, muchas gracias por la invitación Y sí, es un tema que a todos nos toca Y recientemente nos tocó con Antonia Antonia está saludando al papá Antonia, te estás viendo en el televisor allá Ella está descrestada Saluda al papá, Antonia Llama al papá ¿Cómo llama al papá? ¡Papá! Llámalo, llámalo Ay, yo voy a hacer un paréntesis aquí Porque hoy tengo que hacer un saludo muy especial ¿A propósito del papá? A propósito del papá Mientras ella llama al papá Yo llamo a los hijos porque hoy están felices Tenemos dos espectadores emocionados Que son David y Miguel Que hoy me dijeron Papi, hoy sí vamos a ver el programa No tuvieron que ir a estudiar Entonces, los saludo a ellos Y hablamos con Antonia Que ella sí sabía que vino ¡Papá! ¡Papá! Antonia, recientemente lo decía María Alejandra Compañera de nosotros de Noticias Telemedellín Ha tenido, digamos, afecciones respiratorias Últimamente frecuentes ¿Realmente esto empezó cuándo? ¿O qué se lo desató a Aleja? ¿O ella nació así como con predisposición a la gripa? No, de hecho Antonia era muy, muy, muy aliviada Cero gripa, cero mocos, cero tos Pero notamos el cambio cuando la metimos a la guardería La guardería Entonces a raíz de la guardería ya empezó a llegar con mocos, con tos Y hace 15 días la tos se le agudizó Confirmamos entonces el mito que planteamos ayer, Leo Entran a la guardería y solo les da dos gripas al año Pero es que hay una cosa Yo creo que a los jardines infantiles les deberían de cambiar el nombre O sea, los jardines infantiles se deberían llamar, por ejemplo, gripitas felices Mis primeros moquitos Sonadas de colores Verdes pequeñines Yo no sé Porque es que todas las gripas Los niños llegan a las casas de la guardería, ¿cierto? Total Y la rotan, ¿no? Y empieza eso a circular ¿Dónde estudia el niño? En gripitas felices Hay así en los míos también Muy bien, ¿cómo han manejado este tema? Apacha, digamos, porque aleja, trabaja Le ha tocado un poco dedicarse más a los cuidados de Antonia Pero ¿qué pasó y cómo inició? Una gripa, después otra gripa Y finalmente ¿qué es lo que tiene Antonia? Es gripa tras gripa, cada ocho días De hecho, pues es constantemente que llega a la casa con los mocos Con la tos La llevamos a la pediatra Pues lo que mandan es dolex Como cuidado en casa Nada de antibiótico Pero hace 15 días La tos sí se le agudizó Fue ataque, ataque de tos De tanto toser ella vomitaba La verdad es que nosotros lo que podemos hacer Es llevarla a la pediatra Y ella nos medica Pero Pacha es como la que está con ella todo el día Y le hace los cuidados La medicina ¿Y qué hace Pacha cuando le pacha esto a la niña? Pacha Cuéntele ¿Cuáles son tus trucos, Pacha, para atender estos casos? No, cuando la bebé tiene mucha tos Le doy agüita para evitar que vomite Y también le echo Big Vaporú en los piecitos en el pecho Y le pongo unas mediecitas No deben de estar mucho tiempo descalzos Porque Mastor les hace Mastor les da la... Por el contacto con el piso frío El truco famoso del Big Vaporú en los pies Una media y a dormir Eso del Big Vaporú también El Big Vaporú para muchas mamás Es como las babas, como la saliva No, no, una ronchita, Big Vaporú Mágica Un moradito, Big Vaporú Yo creo que mi mamá cuando acaba la gomina Me peinaba con Big Vaporú también El truco que le funciona a Pacha con Antonia Big Vaporú en la planta de los pies Yo no sé, alguna vez leí Que hicieron un experimento con curry en el oriente Planta de los pies Y la gente exhalaba el aliento a curry ¿Por qué? No sé, se absorbe, no sé Ya hablaremos ahora con el experto Particularmente un síntoma muy frecuente Es el de la fiebre ¿Qué hacen para manejar la fiebre de Antonia? Cuando Antonia tiene fiebre la bañamos ¿Agua caliente, agua fría, agua tibia? Ni muy fría ni muy caliente Una agua más o menos templadita O le ponemos algo ropita húmeda Con eso se le baja mucho la fiebre Y se le da dolor Todas las mamás tienen un termómetro Las mamás y las nanas tienen el termómetro Preciso en la mano Eso toca así Así está Vaya que un papá haga eso Y verá que nunca sabe a qué temperatura Es la correcta Trata de tenerla muy abrigada Cuando está con gripa Cuando el clima está como ¿Regular? Como está el clima Si está muy caliente No le ponemos una ropa normal Más bien fresca Porque además se le calienta con ropa muy calorosa Ahí sí les da fiebre Sí, ahí sí Pero cuando tiene fiebre le pone ropa más bien Pacha Y en la alimentación En la alimentación ¿Qué frutas le das a la niña cuando tiene gripita por ejemplo? ¿Qué menjurges le da? Como dirían las abuelas No, cuando tiene así gripa le da jugo de naranja Y la fruta normal de que se le da a ella Papaya, granadilla Normal, la bebé come normal cuando está enferma también Vitamina C Aleja, ¿qué le diagnosticaron concretamente a Antonia? Bronquiolitis Esto fue el domingo de resurrección Bronquiolitis y le mandaron Muy a propósito Y le mandaron un tratamiento por un año Para prevenir que le diera asma De hecho en medio de todos los remedios caseros O en lo que hacemos en casa Se nos olvidó mencionar Pues que como el papá sufría esto cuando era pequeño Entonces le alejan los Papá, papá Le alejan los peluches Como evitar que tenga contacto con el polvo y eso Y ya el respectivo pues el remedio, tratamiento Los nebulizadores y los inhaladores A propósito de los nebulizadores Me imagino que esa pacha a la que le toca Bueno, compartirá con la mamá pero la mamá generalmente está trabajando Papá, papá Con la televisión, los muñequitos Se entretiene Y mientras tanto ustedes le abrochan la mascarilla Claro, con los muñequitos se entretiene ella para ponerle lumito Pues Leo decía que si era mío y no Realmente lo vi en las redes sociales Y quiero comprobar aquí si funciona o no Aquí está el truco Aquí tengo el nebulizador Y le pedí a Aleja que trajera la mascarilla de Antonia Importantísimo, eso es de uso personal Es como el cepillo de dientes Favor no compartir virus y bacterias a través de la mascarilla Me encontré esto en las redes sociales Ellos por lo general son Se muestran pues bastante incómodos Cuando uno los nebuliza ¿Qué tiene ahí? Un bombombún Antes no es un nebulizado sino el nebombombulizador Pues sí, podría ser, me gusta el término La idea es que ella empiece a chupar el bombombún En el video que vi funcionaba Y se ponga la mascarilla Y claramente ahí quedan Enganchados al bombombún Toña, ¿quieres bombombún? ¿Quieres bombón? ¿Quieres bombón? Ven yo te doy un bombón Estamos haciendo de una vez La parte práctica Mira el bombombún Ay, ay, ay Mira el bombombún Mira tu bombombún Eso Toña, ¿está rico el bombombún? ¡Eso! Muy rico Y saca la lengua ¡Funciona! Está feliz chupando bombombún Muy bien El truco de hoy, Leo, ¿qué le parece? No, me pareció muy bueno El problema es cuando llegué al chicle Cuando llegué al chicle Cuando llegué al chicle Ya acabamos la nebulización Y Antonia se alivió Si no se aluye con un bombombún Es porque la cosa es urgente ¿Cómo se pone el genio de los niños? ¿Un poco el estado de ánimo cuando tienen gripa? No, si es, cambia No está feliz No juega ¿Y uno como mamá que trabaja la angustia? Sí, no, pues prácticamente el trabajo se vuelve eterno Ahí tiene usted su mano derecha Doña Pacha Cuando las dos se enferman al mismo tiempo La cosa sí se complica Sí, 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 sí Pues nada, muchas gracias por acompañarnos Pacha, Aleja Toña ¿Está rico el bombón? ¿Rico? Ella ni habla Está muy entretenida Tenemos la que disfrute ahí Antonia, adiós Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso